Música Buenas noches, mi nombre es Isabel Fernández, tengo 26 años, soy licenciada en categoría pública y agresada en la Universidad de Areia. Hace año y medio comenzó mi historia. En julio del año pasado me fue detectado un tumor en el oído izquierdo. Estaba extendido hacia el cerebro. Todo comenzó por una supuración en el oído y mi otorrino me hizo tratamiento durante casi un mes. Pero mi supuración no bajó, ni mi supuración ni mi inflamación bajó. Tuve que hacerme una tomografía y mi tomografía me sale que es un tumor. Me refiero a un otólogo. Me veo aquí en el Centro Médicos de Manolo con el Dr. Carlos Cova, que es el otólogo que existe en el oriente. Y me mandó a hacer una resonancia a nivel cerebral. Decidí hacerme una biopsia también porque desde el principio me dijo que era un tumor. Al tener resultado de la resonancia, luego de mi biopsia, me dice que era un tumor que está en el oído y desentendido hacia el cerebro. Decidí referirme a un de los cirujanos y a un otólogo que trabaja en el APAR. Asistí en Caracas al Centro Médicos Centro de Natividad con el Dr. Germán Scholl y el Dr. Juan Manuel Manuel. Un mes después, mi tumor medía 8.8 centímetros y decidí operarme por emergencia. Ya en agosto fui operada. Luego, a la espera del mi biopsia, salió que tenía un contrasarcoma mesenquimánico. El único caso que se conoce en el país y que se busca a nivel mundial. Por lo tanto, por eso quiero que se conozca la historia. Allí fui referida a la leoncología y de radioterapia. Recibí tres sesiones de radioterapia y doce sesiones de quimioterapia. Un año después, asistí a mi neurocirujano con una resonancia donde el Dr. decide que de lograrlo nuevamente. Pues en Junta Médica se llega a la conclusión y queda en el dilema de no saber si mi tumor con el tratamiento había, porque no había, no se había reducido, ni mucho menos se había eliminado. Por lo tanto, debían hacerme una nueva operación para saber qué era lo que estaba pasando. Hola a todos, ya salí de terapia intensiva. Estoy fina, soy una guerrera, tarde y menos de lo que esperaba. Les agradezco a todos por estar pendientes de mí, pero ustedes saben que yo soy fuerte. Agradezcamos todos a Dios. Se he presupuestado mi operación, salí en casi 41 millones de bolívares y por eso estoy aquí, porque quiero el apoyo de muchas personas y el apoyo de ustedes. Gracias a Dios, a beneficio mío ya se han hecho bimbos, rifas y muchos eventos, pero todavía falta dinero para mi operación. Sé que puedo contar con ustedes y quiero que sepan que necesito que se conozca mi caso, porque es el primero que se conoce en el país. Y le pido a Dios que no ocurra a otras personas. ¡Gracias!